Hola, soy Sergio Rocha de YenFox.com Oiga, una perlita sobre el comportamiento de las tendencias que quiero compartir con usted Mi amigo Andy García me comentaba o me mandaba un gráfico, no es este del dólar index que estás viendo pero se aplica exactamente igual al dólar index aunque aquí creo que en este gráfico lo puedo explicar un poco más fácil sobre cómo interpreto en un comportamiento de tendencia bajista que inclusive parecía que estaba acelerando si nosotros observamos lo que estaba haciendo el mercado aquí esta patita bajista, pues inclusive podríamos decir que venía acelerando de repente aquí empezó a igualar mínimos y esta patita hasta este momento no se veía que fuera a revertir con claridad traía un ritmo bajista que parecía que iba encrechendo si bien en el IFRE este swing era más alto y ahí empezaba una como advertencia de que a lo mejor todo esto era el pullback este aquí tenía potencial para seguirse hacia la baja y entonces se da este fallo en romper mínimos que aquí no se nota mucho pero ahora se lo voy a poner este fallo en romper mínimos y poco a poco empieza a deteriorarse déjame ponerte aquí el IFRE poco a poco empieza a deteriorarse fíjate retroceso al 50% a ver si lo puedo agarrar, ahí está y en la extensión falla en mantener la presión bajista y poco a poco empieza a deteriorarse todo y sobre todo que se da con un aumento muy rápido de velocidad entonces me dice bueno a esto como lo interpretas que es lo que ves y ahí mi respuesta Andy fue y es la que quiero compartir con ustedes porque creo que es un concepto que vale mucho la pena hay que recordar que los principios de las ondas de Elliot igual que los principios del análisis técnico son cosas que funcionan whatsoever o sea funcionan en todos los ambientes y no porque ya no estés leyendo las ondas en un contexto de ondas de Elliot o no estés viendo al precio en un contexto no porque no estés viendo al precio en un contexto de ondas de Elliot deje de ser una verdad lo que su principio decía por ejemplo Elliot una de las cosas que hemos utilizado mucho como para tener una guía de por dónde va la tendencia es algo que también podemos robarnos para el análisis técnico y el principio dice los impulsos por lo general suelen ser más rápidos que los retrocesos es decir mientras el precio esté en una fase de retroceso tenderá a comportarse devorando menos precio en más tiempo de lo que en realidad pasa cuando está en una fase impulsiva y eso es fácil de ver y de entender yo por ejemplo déjame ver si le puedo insertar una línea de bueno una línea de tendencia normal sirve ya yo tengo aquí en esta tendencia bajista por ejemplo si yo comparo el tiempo que le tomó devorar esta cantidad de pips con la cantidad a ver si lo puedo resaltar así con la cantidad de tiempo que le tomó devorar esta cantidad de pips pues podemos estar viendo que más o menos voy a poner un rectángulo para comparar más o menos la cantidad de tiempo fue similar en ambos casos sin embargo ve lo poquito que devoró de tiempo aquí si pudiéramos hablar de no sé pips por hora o pips por minuto o como le quieras hacer la comparativa en la escala que necesites hacer la comparativa observarás que realmente hay una cantidad de pips por minuto o por hora o como lo quieras ver muchísimo menor esta caída porque devora muchos más pips en el mismo lapso de tiempo que en este rebote si me explico la velocidad del rebote es más lenta la corrección está tomando más tiempo que la fase motriz de hecho el principio por lo general inclusive llega a hablar de un consumo de tiempo que es más extensivo ya inclusive sin tomar en cuenta la cantidad de pips que te llevas o sea simplemente la formación del patrón reactivo que es como extender esta idea un poquito más allá llega a ser incluso un poco más larga y entonces eso más o menos es un concepto importante cuando estás hablando de una tendencia si me explico lo mismo pasa por ejemplo aquí esa fue la fase motriz y esta fue la fase de reacción es una plana al parecer o una combinación que quiere simular una plana pero la idea es que tienes una fase de reacción muchísimo más larga que una fase de retroceso si me explico es llevar lo mismo simplemente un poquito más allá en este caso es la misma historia nada más que aquí pudiera aplicarse que entonces la corrección no se acabó aquí y esa fue otra fase motriz más bien aquí la corrección fue hasta acá y eso fue la siguiente fase motriz entonces cualquiera que sea el criterio en tu último movimiento motriz que tienes cuando tú comparas y dices bueno a ver en este movimiento motriz este es mi ritmo este es mi ritmo y en la nueva fase motriz te estás llevando esta velocidad o sea ve la verticalidad que hay aquí hasta acá llegó digamos el primer movimiento clarísimamente este está siendo mucho más acelerado porque prácticamente déjame volver a poner un rectangulito para comparar los tiempos si este lo cuadro yo con esta caída déjame sacarlo a lo mejor un poquito más arriba para que no sea confuso es que aquí para rayar creo que tengo poco espacio pero bueno este espacio ¿no? de tiempo ve que casi casi ha sido devorado totalmente y no llevamos ni un cuarto del tiempo transcurrido entonces claramente la velocidad es mucho más alta esto hace cuando tú ves ese cambio de velocidad agresivo te hace pensar a caray a lo mejor la fase motriz ya dejó de ser la bajista y ahora estamos en una fase motriz nueva una nueva aceleración una nueva aceleración al cista y entonces viene potencialmente un cambio de tendencia donde entrarle eso ya es otro rollo porque depende de las relaciones de riesgo beneficio de cómo se esté comportando con respecto a los primeros obstáculos por lo general a menos de que sea una tendencia muy loca la que está arrancando una nueva tendencia deberá de tener un pullback profundo entonces si tú te desesperas y entras en los rompimientos a lo mejor tus relaciones de riesgo beneficio se empiezan a comparar sobre todo por ejemplo aquí que veías que tenías voy a quitar todo lo que no es parte del análisis para evitar que se vuelva más confuso entonces aquí tú tienes por ejemplo esta zona de resistencia que sabías que era una zona de resistencia interesante y que puede tener complicaciones para adelante pues estás entrando a arriesgarte con una relación de riesgo beneficio negativo todo lo demás de las condiciones de una cosa es ver hacia dónde es lo más probable que se dirija el precio y es lo que estamos viendo con el análisis técnico y luego la otra cosa es administrar el riesgo que es la parte involucrada en dónde están las ventanas de oportunidad no el que yo sepa para dónde va a caminar el precio quiere decir que me vaya a meter como el borras en esa dirección ¿se me explico? tengo que buscar la dirección apropiada entonces aquí hubo varias evidencias de que había estado queriendo hacer un cambio de dirección ahora dónde entrar ahí probablemente hasta que termine este pullback sea el momento adecuado y todo esto simplemente observando lo que hemos estado viendo todos los días espero compartir contigo esta perlita de información sobre el comportamiento de las tendencias nos vemos en la próxima próxima ¡Gracias!